Escuchame una cosa, arrancamos la temporada de FIFA 21, vos podes ganarte un FIFA 21 Ultimate Edition, te lo regala eSport directamente, Food United 21, soy el capitán argentino por tercer año consecutivo No se que me pasa, tercer año consecutivo soy el capitán argentino, en la descripción tenes el link para participar, ¿como? Primero, registrate en Food United, primer link, segundo link y último, tenes que responder con 25 o 30 palabras ¿Quién fue para vos la mejor portada de FIFA? ¿Qué jugador y por qué? Quien lo responda, como siempre, de la forma más ocurrente, mejor, más creativa o no sé qué más decir, lo gana, simplemente es así Ahora sí, comencemos con el video, registrate en Food United, participa y gana un Ultimate Edition ¿Vos podés creer que a mí Sport no me deja participar? Adolfito, muchísimas gracias por volver a sumarte acá en el canal, lo de hoy no creo que sea tan fácil como la última vez que era reaccionar a una carta Lo de hoy vamos a indagar un poquito de cuánto sabes de tu nuevo club y cuánto sabes del fútbol ruso Me pareció ocupado ponerte a prueba un poquitito y a ver si tu olfato goleador viene de la mano bien con este olfato que vas a tener que tener ahora Estamos bien, estamos bien, vamos a ver si podemos pasar la prueba Escuchame, tengo una muy buena noticia para vos para darte La gente de producción me dice que si respondés 7 de las 10 preguntas que te voy a hacer, un esfuerzo de producción, un fibrón para cuando tengas que ir y venir lo tengas a mano ¿Te parece bien? ¿Tienes el premio? Está bien, está bien, viene bien, viene bien, viene bien Les quiero contar a todos que por medio de Whatsapp él ya tiene las imágenes de las preguntas que vamos a hacer Y la primera pregunta es esta que están viendo ahora, es Tenés que adivinar el equipo, cuál es el escudo del Arsenal de Tula, un equipo que integra la liga de la primera división de Rusia Así es Esta te veo, no sé por qué, te veo confiado Te veo confiado Sí, sí, esta, bueno, el amarillo y rojo, el que está en la esquina Si te apuro un poquitito y te digo que me nombres dos más, ¿estamos en condiciones? Sí, el de abajo es el Dinamo Moscú Bien Y el de abajo a la derecha, Sochi El Sochi, que recién acabo de ver en Twitter que Mamala se va al Sochi Así es Te voy a confirmar que la primera la mandaste adentro de la red, así que Gaich 1, Seba 0 Pero esto va a ir complejizándose, así que no quiero que tomes confianza ni moral Porque, ojo, te la puedo mandar a guardar Humildad, humildad ¿Cómo se dice? O sea, en estas tres opciones que te estoy dando Hay una que significa buenos días Cuando terminemos este video, vas a ser más ruso que antes Sí, el último, el de abajo en todo Mirá, voy a ser bueno con lo que vos me decís La última opción no es Voy a hacer cuenta de que soy bueno y como que no escuché nada Pero, te quedan dos Y la agarré de todo La agarré de todo Estaba en tres a dos y elegí la de abajo, pero ahora Debo, mirá, mirá, voy a salir en tu defensa Son casi iguales Creo que comienzan con una misma letra y demás Estamos en condiciones de pronunciar esa palabra buen día Dobro y otro Viene bien, viene bien Yo lo escuché por el Google Translate O sea, todo esto es Google Translate Yo no me hago cargo Ah, claro La metiste, metiste Bien, bien con el olfato No falla Estamos bien, estamos bien A ver acá con lo que sigue querido Adolfo Hay cuatro ahí Que hay uno que es medio choripano O sea, hay uno que, viste Hay uno que anda por ahí Que por ahí metió goles No sabemos, viste O sea, nosotros lo conocemos como el ruso Uno es goleador histórico del club que actualmente estás representando Que a mí me dijeron que es ídolo, así que ¿Ídolo? Sí, como un ídolo Wagner Love, me inclino por eso ¿Te inclinás por ahí? No es que te lo pregunto para hacerte dudar, pero te pregunto ¿Estás convencido de lo que dijiste? Sí ¿Es respuesta final, Adolfo? Para mí sí Para mí es Bien, bien Adolfito Es Wagner Love Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Yo quiero contarte Bueno, vos también, vos sos fifero Wagner Love Era uno de esos jugadores, junto con Dumbia Esos jugadores que volaban dentro del FIFA hace dos o tres FIFA Y era muy utilizado por los fiferos Sí, sí Los que tienen ritmo ahí alto se van adentro de una Van adentro de la cancha No, olvídate, olvídate A ver acá, Adolfo ¿Qué sigue? Hay un jugador de estas cuatro caras que te estoy mostrando Yo fui bastante malo porque tiene rasgos muy similares Que no es compañero tuyo Sí, son parecidos, pero no Hay un jugador ahí Bueno Que no es compañero tuyo Sobolev, ese Sobolev no es compañero Sobolev Adolfo, mirá La verdad que nos conocemos poquito No tengo mucha confianza Pero me está molestando el nivel de olfato que estás teniendo Me está molestando ¿Era fácil esta? Sí, sí ¿En serio era fácil? Sí, lo otro lo reconocí Lo reconocí muy fácil La verdad Bien, Adolfo El olfato sigue intacto Hasta recargado, diría Muy bien, Adolfo De verdad Google Translate Utilicé para esto ¿En dónde? De estas tres opciones Dice Un vaso de agua Yo si querés te las pronuncio Porque por ahí vos Viste La vas a escuchar con mi pronunciación Nativa rusa Sí Lirti Nafti Complicado Lirti Nafti Kruša Piva ¿Será así? O Stan Kapoti Me parece que era del medio No sé por qué Yo la verdad No Yo te doy tiempo Como para que lo pienses Medítalo bien Léelo de nuevo Es muy fácil Bien, bien O sea No hay pocas cosas más simples Que el idioma ruso Si lo pronuncié de vuelta Por ahí lo saco A ver, a ver A ver Bueno, me gusta Lirti Nafti Kruša Piva O Stan Kapoti Esa, la última La última La última, no Pará Me la voy a empezar a creer ¿De verdad la última? La última me suena Sí, cuando la escuché Creo que Me suena más la última La última me Me parece que es La verdad Adolfo La verdad Adolfo Estás hecho un killer Hermano Estás hecho un killer Un killer Un killer Bien Estoy muy bien Adolfo, te pregunto algo Igual muchos de tus compañeros Deben haber tenido Algunos compañeros argentinos Pero cuando entrés con el mate La cara de los muchachos Me pasó Me pasó el otro día Cuando Ah, entramos a Entramos a ver el partido Del Real Madrid Contra el City De la Champions Lo vivieron todos juntos Sí, lo vivimos todos juntos Porque estábamos concentrando Entonces me entré con el termo Y el mate ahí Y habían tenido un compañero Uruguayo Entonces lo conocía Bien Pero eran como unas 11 de la noche Y me preguntaban Si podía dormir Después de trabajar Y le digo Sí, no tiene cafeí Nada Amigo, te pregunto Pero en qué idioma Te comunicas con tus compañeros Vos decís No, yo le digo No tiene cafeína O sea Sí, bueno Algunos hablan inglés Pero después Los rusos Técnicos no hablan Tengo el traductor ahí Que está siempre Está dentro de la cancha En el vestuario Bueno, ahora en el vestuario No hay Pero Ahí en el gimnasio En todos esos lados Está el traductor Seguimos adivinando ¿Cuál es el equipo intruso? En este caso Hay cuatro escudos ahí Cuatro escudos Tres Tres Pertenecen A equipos Que juegan En la liga rusa Hay uno Que es un intruso Hay uno que Lo metí ahí De querusa Busqué letras parecidas Pimba Lo metí A ver Los dos de la derecha Los tengo El Crash El locomotivo Bien Esos dos Que descartaste Son de la liga rusa Ahora me quedo calladito Sí, sí Ahora me dudas No, está bien Parece que el de arriba A la izquierda No lo vi nunca Me parece que está medio A mí me apurás Y el de arriba A la izquierda Si me dicen Que es una marca de birra Te la creo Seguro Seguro Te juro que sí Y aparte se creó En 2006 Es increíble Te puedo decir algo Te estoy agarrando bronca Porque tenés un olfato Es por ahí Es por ahí Es por ahí Bien, bien, bien Muy bien El de abajo El de abajo El de Rostop ¿No? Quiero que sí Sí, sí Porque la S La S Es la C En realidad Se escribe con C Pero para nosotros Es la S El Rostop Y la R Es la P Sí, Rostop Te estoy tratando De meter en un video De envolverte En todo un lío Pero la verdad Que estás saliendo Jugando con el central A los pases Muy bien Muy bien A ver Adolfo La que sigue Liga rusa Rusia tiene unos estadios Que cuando estuve investigando Me caí de culo Nada Impresionante Parecen platos voladores Estacionados En el medio del asfalto Y mi pregunta Es la siguiente Querido Adolfito ¿Cuál es el estadio Con mayor capacidad De la Liga rusa? Y ahí tenés las tres opciones Estadio de Rubín Kazán El estadio del Zenit O el estadio del Spartak Moscú Adolfo Ese es el clásico A esto Quiero que los vacunes Cuando vayan Ojalá Ojalá Qué lindo Golcito ahí Y festejo Fifero Sería crema Sí Por lo que escuché El del Zenit Era con mucha capacidad Tenía mucha capacidad El del Zenit No sé si el de más De esos tres Pero Adolfo No me mires con cara De que te diera un centro Porque Ya me venís Boludeando En las anteriores Acá Me quedo calladito Usted es el que tiene que arriba Por favor Por favor Las manos arriba No quiero que esté googleándose No 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 Muy bien Muy bien Muy bien Estamos viendo Las fotos Las fotos Vamos con el Zenit Puta Que parido Que edad Errá una Errá Errate una Errate una Adolfo Estamos viendo Casi duplica En capacidad A los otros dos equipos A los otros dos estadios Mejor dicho Tiene una capacidad El Zenit Según Lo que estuve viendo En Wikipedia De 70 mil espectadores Y Adolfo Querido Llegamos al último La verdad Pase lo que pase Acá Ya te tengo que felicitar Por la performance ¿Quién De estos equipos Los cuatro Integran La liga rusa Los cuatro son Considerados Los cuatro equipos Más importantes De la liga rusa Ha ganado Más Ligas Y acá lamentablemente Puede decirlo Porque es el clásico Yo no quise ir Ahí donde hubiera Yo te tengo Yo te Yo todavía No, no, no Yo quiero que usted responda Usted responda Y yo después le digo algo El Spartak Lamentablemente Se le parta Lamentablemente Se le parta Pero a mí me gusta Me gusta que suceda Lo siguiente Usted llegó para revertir La situación Adolfo Usted llegó para revertir La situación O sea Todo lo que pasó Previamente Usted no se puede acercar A partir de ahora Se van a sentar En el final de 2008 La salud Está bien 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 Escuchame La verdad Creo que no erraste ninguna O una No recuerdo Que hayas errado No, no Una Que no erré Pero te pedí Que le digas Es verdad Fui a revisar el bar Y te dije Dale de nuevo Dale de nuevo De verdad Muchísimas gracias Por prestarte A poder Jugar un poquitito Con vos Muchísima suerte En esta nueva etapa Que sea un camino Repleto de logros Y nada Esperemos que Cuando andes por acá Te puedas volver a cruzar Bueno Te quería agradecer También por contactarte A ver que Que tuvo buena Fue distendida Una charla linda Así que bueno Espero que le guste a la gente